¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! ¡NUEVO RETO! ¿Quién es el personaje más malvado? ¿Soraya Montenegro o María Paula? ¿Lucero o Itati? Hola, les comento que las grandes actrices y villanas de telenovelas Lucero e Itati Cantoral sorprendieron a sus fans de redes sociales con un sorprendente reto que trajo de vuelta a las controvertidas villanas, con las que en su momento se ganaron el odio del público, pero terminaron convirtiéndose en sus personajes más icónicos. Estas grandes villanas de telenovelas forman parte de El Retador, un reality show de Televisa conducido por la comediante Consuelo Duval. Ambas integran el jurado junto a Manuel Mijares y desde el inicio del programa, los tres han protagonizado divertidos momentos en la pantalla chica. Como parte de la dinámica del programa, Itati Cantoral se adentró en su legendario papel de la villana Soraya Montenegro en un video de TikTok. Desde la plataforma, la famosa villana retó a su compañera Lucero para que ambas recordaran sus tiempos como las villanas de las telenovelas y demostraran quién fue y sigue siendo la mejor o la más malvada según como se vea. Escúchame bien María Paula, te reto a las villanías y maldades. Para Soraya Montenegro, el reto será contigo, maldita lisiada, dijo Itati sobre el personaje que interpretó Lucero en la telenovela Lazos de Amor. A lo cual Lucero reaccionó en la misma plataforma y le mandó una contundente amenaza, ya que aseguró que Soraya no solo se va a enfrentar a su temido personaje María Paula, pues reveló que es amiga de Bárbara Greco y de ella misma, autonombrándose una villana. Hola Soraya Montenegro, por supuesto que acepto el reto. Tengo un par de amigas que les gustaría conocerte. Una se llama Bárbara Greco y la otra se llama Lucero, haciendo el característico gesto de la villana María Paula. Ante esto, los usuarios de TikTok escribieron cientos de comentarios, en donde abrieron la conversación para debatir a quién consideran como la mejor villana. Desde la publicación original, los fans de las actrices dejaron saber que ambas son recordadas por hacer una increíble interpretación en sus respectivas novelas. La maldad de Bárbara Greco y María Paula se apoderó de Lucero. ¡Qué perfilazo tan perfecto tiene Lucero! ¡Wow! Esto ya se armó. ¡Agárrate Soraya Montenegro! No conoces a María Paula y Bárbara Greco lo que te espera. María Paula vive en Lucero, cero dudas. Con Bárbara Greco y María Paula, pobre Soraya. Ahora sí va a sentir lo que sentía la lisiada. Soraya es legendaria. No sé si más villana, pero está en la memoria de millones de latinos. ¡Pobrecita Soraya! Con mi Bárbara Greco no sabe la que le espera. Mi Barbie puede con todas. Bárbara Greco, María Paula y Lucero ganan. Son superiores. Soraya, diosa eterna de la maldad. Fueron algunos de los comentarios que recibieron las bellas actrices. Y bien, esto se está poniendo interesante. Independientemente de la popularidad de ambas artistas, ¿quién crees que gana en maldad? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!